Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndre, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar el unboxing y primeras impresiones del Poco X4 Pro en su versión 5G un dispositivo que ha causado mucho furor a sus usuarios teniendo en cuenta que su procesador no ha sido lo que todos esperábamos así que en esta ocasión vamos a realizar su desempaquetado y unas primeras impresiones de este nuevo Poco de la firma Xiaomi para ver si te conviene adquirirlo en este 2022 recuerden que este dispositivo pues tiene las mismas especificaciones que el Xiaomi Redmi Note 11 Pro que será lanzado próximamente ya que realmente las diferencias son mínimas salvo en algún apartado de diseño ya que en el resto de características internas pues las configuraciones y pues todo el procesador y entre otros apartados es muy similar entre el Redmi Note 11 Pro y el Poco X4 Pro 5G entonces vamos a realizar el unboxing y primeras impresiones de este dispositivo para conocerlo un poco más al detalle así que si quieres conocerlo no te despegues de este vídeo bueno amigos por aquí a nuestro canal ya ha llegado el Poco X4 Pro en su versión 5G este dispositivo que viene en color negro la caja y pues resaltando la referencia en color amarillo realmente este smartphone viene a suceder el Poco X3 Pro y pues en cuanto a especificaciones ha generado mucho revuelo ya que este smartphone viene con stand around 695 mientras que el Poco X3 Pro que es su anterior referencia viene con un mejor procesador un stand around 860 y pues realmente ha disgustado mucho a los usuarios en esta ocasión vamos a realizar su desempaquetado y pues unas primeras impresiones de este dispositivo de la firma Poco bueno aquí en la parte inferior encontraremos la referencia del dispositivo Poco X4 Pro 5G en color laser blue viene con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno recuerden que hay otra versión de 128 GB a un menor precio pero aquí en el territorio colombiano hemos conseguido esta versión de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno bueno vamos a proceder a destapar nuestra caja y vamos a quitarle la bolsa al plástico y ya aquí tenemos nuestra caja Poco X4 Pro vamos a deslizar y vamos a dejar aquí un costado en primer lugar nos encontraremos con una pequeña caja con la marca Poco vamos a destapar y nos encontraremos con el clip para sacar la bandeja de la tarjeta nano SIM y pues también nos encontraremos con una guía de inicio rápido información de seguridad del Poco X4 Pro y la tarjeta de garantía de este dispositivo también nos encontraremos con un estuche en color transparente para este dispositivo aquí queda el módulo de cámaras de este smartphone vamos a dejar aquí un costado y seguimos revisando y nos encontraremos con nuestro smartphone vamos a sacarlo y aquí destaca algunas de sus características principales que tendremos una pantalla con tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz también tendremos dual speaker y NFC en este smartphone y pues la evolución más grande ha sido la mejora en la calidad de la pantalla pasando a tecnología AMOLED y también a la cámara principal de 108 megapíxeles tendremos un procesador Snapdragon con 5G construido en 6 nanómetros el cual es el Snapdragon 695 y también tendremos carga rápida de 67 vatios en su batería de 5000 mAh vamos a proceder a retirar el sticker y como pueden observar este es el smartphone en color azul realmente tiene unos tonos un poco reflectantes vamos a retirar un pequeño sticker realmente se siente un poquito grande el teléfono y pues los bordes, los laterales son un poco rectangulares aquí en el botón de encendido tendremos el lector de huellas y pues el bloque de la cámara es un poco más grande de lo que estábamos acostumbrado y bueno aquí tendremos la referencia POCO vamos a encenderlo y vamos a dejarlo aquí en un costado hasta que se inicie seguimos revisando el contenido de la caja y bueno aquí nos encontraremos con un cargador de carga rápida de 67 vatios y también el cable USB tipo C en color naranja como ya es característico de la firma POCO vamos a dejarlo aquí dentro y vamos a retirar todo y seguimos con nuestro smartphone bueno en primer lugar nos muestra que este dispositivo ya está actualizado a mi i13 voy a terminar de configurar este smartphone y pues ya cuando termine volveremos con el video bueno ya hemos terminado de configurar nuestro POCO X4 PRO vamos a dirigirnos al área de ajustes para conocer un poco más acerca de este dispositivo como pueden observar este smartphone viene de fábrica con Android 11 y pues ya cuenta con la versión más reciente de mi i13 actualmente lo he conectado a internet y pues ya me ha llegado una nueva actualización para este dispositivo aquí dice que el tamaño de la actualización es de 2.9 GB y que entre otros apartados de esta actualización ofrece un rendimiento del sistema optimizado y una estabilidad y seguridad del sistema realmente pues es posible que venga Android 12 en esta actualización sin embargo pues en próximos videos le estaré informando acerca de las novedades que trae esta actualización para este POCO X4 PRO en acerca del dispositivo aquí en almacenamiento este smartphone lo hemos comprado con 8 GB de memoria RAM y de 256 GB actualmente de fábrica venía con alrededor de 31 GB ocupado pero he actualizado las aplicaciones del sistema y también he descargado Antutu pues para ver un benchmark en este dispositivo actualmente solamente tengo ocupado 37 GB de 256 que ofrece el smartphone vamos a dirigirnos atrás y pues realmente este dispositivo tiene una gran pantalla ya que cuenta con tecnología AMOLED y pues con una tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz es una de las novedades de la gama POCO X para este 2022 ya que el POCO X3 PRO tenía una pantalla IPS y pues su pantalla pues realmente con respecto a la tecnología AMOLED todavía le faltaba mucho más nitidez y mucho más brillo así que en este POCO X4 PRO pues la han mejorado este POCO X4 PRO en su versión 5G ha llegado al territorio colombiano en su versión de 8 GB de memoria RAM y de 256 GB de almacenamiento interno por un precio que ronda el 1.300.000 pesos aproximadamente que al cambio viene siendo unos 340 dólares realmente su precio es muy similar al del Redmi Note 10 PRO y pues teniendo en cuenta que el Redmi Note 11 PRO todavía no ha llegado pues a la venta podríamos decir que este POCO X4 PRO es el mismo dispositivo salvo la capa de personalización ya que pues con respecto al Redmi Note 11 PRO ofrece las mismas especificaciones y podríamos decirlo que el mismo rendimiento bueno y con respecto a las novedades de este dispositivo como lo es su procesador Snapdragon 695 construido en 6 nanómetro es una de las novedades que no les ha gustado mucho a los usuarios actualmente ya he descargado el Antutu Benchmark y pues he puesto a correr este Antutu y he obtenido un puntaje de 352.090 puntos en CPU obtenemos un puntaje de 96.000 y en GPU un puntaje de 99.000 realmente en cuanto a rendimiento podríamos decir que se acerca mucho más al Redmi Note 10 PRO que al POCO X3 PRO que fue su antecesor que ofrecía una GPU Adreno 640 y pues aquí en este POCO X4 PRO tendremos una GPU Adreno 619 que vendría siendo como una leve mejora con respecto a la GPU Adreno 618 del Redmi Note 10 PRO o incluso del Redmi Note 9 PRO próximamente estaremos poniendo a prueba el rendimiento de este POCO X4 PRO con sus procesadores Snapdragon 695 en juegos como Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty Mobile entre otros y pues también estaremos realizando una prueba extrema de juegos en este dispositivo pues para que vean la calidad gráfica en que se permite jugar y también su rendimiento en esa mayoría de juego también estaremos realizando una prueba de rendimiento contra el POCO X3 GT el POCO X3 PRO y pues entre otros dispositivos que ya poseemos en el canal para ver cuál smartphone sería una mejor opción para este 2022 así que hazme saber aquí en los comentarios qué opinas de este POCO X4 PRO si lo comprarías en este año o si realmente no vale la pena para ti si te gusta este video no olvides darle like y suscribirte a este canal para que estés atento a las próximas comparativas también no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y en nuestra página en Facebook así que no siendo más hasta un próximo video